la diversidad de culturas en el mundo es fascinante y mientras no atenten contra el sentido común siempre es bueno respetarlas una de las culturas que llaman mucho nuestra atención es china si has tenido la oportunidad de visitar el país te darás cuenta de lo diferente que es la vida ahí en esta ocasión hablaremos de las cosas que jamás deberías regalarle a un chino 10 cosas que quizá para nosotros no tengan nada de malo número 10 las flores las flores generalmente son regaladas en los funerales pero espera especialmente los crisantemos en china el crisantemos se utiliza solamente en los entierros o al visitar tumbas además el blanco es de mala suerte en la cultura china por lo que las flores blancas deben evitarse a toda costa número 9 espejos según la creencia popular china los espejos atraen los malos espíritus esta creencia popular está dispersada por gran parte de asia y no solo eso también son fácil de romper y romper un espejo es un mal presagio número 8 objetos negros o blancos contra objetos rojos los colores que predominan en los funerales son blanco y negro así que evita regalos que sean en gran parte negros o blancos o papel de regalo o sobre de estos colores en cambio el rojo se considera un color festivo y afortunado así que el rojo siempre es una buena opción para los regalos o envoltura número 7 paraguas y ahora qué mal augurio tienen los paraguas en china bueno regalar un paraguas en china no es una buena idea otra vez el idioma la palabra china para paraguas se pronuncia san suena como la palabra romper en chino darle un paraguas a alguien puede dar a entender que su relación entre ellos ha terminado así que piénsalo dos veces antes de regalar un paraguas en china número 6 peras si pensaba regalar frutas está bien solo que nunca peras y es que las peras son un tabú en china parece exagerado verdad esto es porque la palabra china para peras se pronuncia li suena igual que la palabra salir o despedida que también puede significar separación si alguien le da peras a su pareja está cortando con él o ella número 5 pañuelos la gente por lo general da pañuelos al final de un funeral y son un símbolo de decir adiós para siempre darle a alguien un regalo como éste es decirle adiós para siempre y ponerle fin a la amistad número 4 zapatos regalar zapatos es una mala idea porque bueno la palabra para zapatos en china es xie que suena exactamente igual que una palabra de mala suerte en este caso la palabra mal que se escribe igual xie y eso no es todo los zapatos son algo que se pisa y por lo tanto no son buenos regalos si tenías pensado dar unos zapatos en tu próximo viaje a china rechaza ese pensamiento número 3 el número 4 en china el número 4 se pronuncia así suena similar a la palabra muerte así que cualquier cosa que tenga el número 4 es considerado de mala suerte esa es la razón por la que no existen pisos número 4 en edificios y hoteles en china y también en japón se consideran de mal presagio recibir un regalo compuesto de cuatro partes o cuatro piezas todo está descartado para dar un regalo y vamos te repito el número 4 número 2 objetos afilados en todas partes del mundo por ejemplo en méxico recibir una navaja suiza no significa nada malo pero si en china le das a alguien un objeto afilado le estás dando a entender que desea cortar la relación con él o con ella número 1 relojes en chino decir dar un reloj se pronuncia son 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 suena exactamente igual a asistir a un funeral así que los relojes están muy relacionados con la muerte darlo como regalo es como si le dijeras a la persona que se le está acabando el tiempo además la frase dar un regalo en chino también puede leerse como despedida de los difuntos en un funeral así con todos los relojes como forma de regalo deben ser evitados en china y si te regalan uno bueno ya sabes lo que te están diciendo